Buenas a todos, hoy os vengo a hablar de un nuevo navegador gratuito lanzado recientemente, el Opera GX, el cual se define como un navegador para jugadores, incluyendo algunas funciones muy interesantes que nos pueden venir muy bien, por lo que en este video veremos cuales son sus características y que lo hace diferente de los demás navegadores actuales. Lo primero a tener en cuenta es que no debéis confundirlo con el navegador Opera normal que muchos conoceréis, ya que para descargar esta versión denominada GX tenéis que ir a esta página web que os dejo en la descripción del video, estando disponible tanto para Windows como para Mac. Yo ya lo tengo descargado, por lo que voy a instalarlo y así veis todo el proceso completo. En esta primera ventana podéis darle a instalar o haciendo clic donde dice opciones podéis cambiar el idioma y otros parámetros y seguidamente pulsamos en instalar. Se instala en unos segundos, pero aún así voy a acelerar el video para no seros esperar. Y una vez instalado se nos abre el navegador, aunque en todo caso también se ha creado su acceso directo correspondiente en el escritorio. Por lo que pasamos a ver que es lo que el navegador nos ofrece y como veis ya desde su página inicial se hace evidente que sobre todo está orientado para jugadores. Ya que si pulsamos este icono de arriba a la izquierda con forma de gamepad nos aparece un calendario de los lanzamientos de los próximos videojuegos, siendo posible personalizarlo si solo nos interesan unas plataformas determinadas, y además si le hacemos clic a cualquier juego nos llevará a su página oficial. Pero lo mejor viene ahora, ya que si pulsamos en este otro icono de la barra lateral izquierda con forma de velocímetro, se nos abrirá un panel de control que nos permite ajustar algunos parámetros que son sumamente útiles. En concreto lo primero que tenemos es un limitador de velocidad, por medio del cual podemos indicar al navegador cuánto ancho de banda de nuestro internet puede utilizar. Hago clic aquí para activarlo, y despliego esta flecha para seleccionar la velocidad máxima de la que puede hacer uso el navegador, por ejemplo voy a ponerle 8 MB por segundo. Esto resulta muy útil si por ejemplo estamos jugando y usando el navegador al mismo tiempo, ya que de esta forma nos aseguramos que el navegador no consuma toda nuestra velocidad de internet, para así no tener lag en otras aplicaciones. Además es igualmente útil si en casa hay más personas conectadas a internet y no queremos acaparar todo el ancho de banda mientras navegamos, algo que puede ocurrir si descargamos algún archivo con el navegador o si vemos algún vídeo, por lo que con esta opción podemos poner un límite de velocidad. Seguidamente tenemos el limitador de RAM, el cual hace lo mismo pero en este caso limitando el máximo de memoria RAM que queremos permitir consumir al navegador. Hago clic aquí para activarlo y en mi caso como veis tengo un PC con 16 GB de RAM, por lo que voy a indicar al navegador que como máximo por ejemplo solo consuma 2 GB de RAM de esos 16 que tengo en total. Esto es muy útil si al mismo tiempo que tenemos abierto el navegador, estamos usando otras aplicaciones y no queremos que el navegador nos quite demasiada RAM, por ejemplo cuando estamos jugando a un videojuego, haciendo streaming o simplemente si tenemos un PC de gama baja y nos interesa que el navegador consuma pocos recursos de memoria. Por cierto veis aquí que también hay un botón que dice límite fijo y la diferencia está en que si no lo pulsamos, el navegador intentará no sobrepasar el límite de RAM que le hemos indicado, pero siempre buscando el equilibrio entre el rendimiento y la experiencia de navegación, mientras que si lo marcamos siempre se mantendrá por debajo del límite en cualquier situación. Ya por último la tercera opción es el limitador de CPU, el cual en este caso limita que porcentaje de la potencia de nuestro procesador puede consumir el navegador. Por ejemplo voy a activarlo y a poner que el navegador solo puede hacer uso de un 25% del procesador como máximo y de ese modo nos aseguraremos de que si estamos jugando o tenemos abiertas otras aplicaciones, el navegador nunca va a acaparar todos los recursos de nuestra CPU, sino únicamente el porcentaje que hayamos indicado como máximo. Estas tres características hacen que el Opera GX sea uno de los navegadores que menos recursos consumen, ya que es el propio usuario quien decide cuántos recursos quiere destinar al navegador. Por lo demás el resto de opciones también son muy interesantes, ya que si nos vamos a la configuración podemos seleccionar entre diferentes colores para las ventanas, así como otros parámetros para dejar todo a nuestro gusto, e incluso cambiar el fondo de pantalla del navegador, o añadir nuestro propio fondo con cualquier imagen que tengamos en el disco duro. También incluye más opciones como por ejemplo integración directa con la plataforma Twist, o incluso con redes sociales como Facebook, Telegram, Whatsapp, entre otras, pero más o menos os he resumido las que más me han llamado la atención. Como veis es un navegador muy interesante, incluyendo funciones novedosas que a mi parecer todos los navegadores deberían incluir a partir de ahora, por lo que merecía la pena hacerle un vídeo si aún no lo conocíais. Además este navegador lógicamente no implica que no podáis seguir usando al mismo tiempo otros navegadores, y como veis yo tengo instalado varios, como el Chrome, el Firefox o incluso la versión normal del Opera. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!